Buenas noches, bueno, un partido que se terminó empatando, un buen primer tiempo, el segundo también arrancaron bien, al final se le terminó complicando, ¿qué análisis hacés? Nada, yo creo que fuimos muy superiores, un primer tiempo de la puta madre, demostramos que estamos a la altura, pero bueno, como dije recién, no hay que relajarse porque te relajás y con equipos así que te corren hasta la última pelota es muy complicado, la verdad que terminamos con un sabor amargo, pero nada, si somos un poco positivos, no se perdió, sumamos y hay que seguir, esto recién arranca. ¿Cómo están en los anímicos justamente? En los anímicos estábamos bien, son partidos, como dije, son partidos, no hay que relajarse, nada más, ahora puerta para adentro vamos a seguir laburando el doble, el triple, lo que se tenga que hacer para revertir esta situación. ¿Se viene Mercedes ahora en condición de visitante? ¿Cómo te imaginás que se puede dar? Y ya como nos vinieron a jugar hoy, son todos los partidos con una final, hay que jugarlo de tal manera, así que esperemos que nos vaya bien, vamos a ganar, vamos a sacar los tres puntos y vamos a cortar con esta mala racha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.